La siguiente pieza de quality de estudio está montada por Camilo Lucharela, Meclin Piazar, Sebastián Linares, Sandra Granada y la colaboración especial de mi amigo Héctor Moñoz. Así que un fuerte aplauso para QD S. ¿Qué es lo que yo creo que ser un ser humano es, es solo tener la libertad de ser tú mismo, no cuidar de lo que otras personas piensan, solo tener la libertad de ser tú y no ser afraid. Porque si no eres tú mismo, entonces ¿quién eres tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!